Chau chico Dale Flor Dale Flor Ok Ok Vamos con el gran gol otra vez No pero vas Flor No pero voy así Que esta fácil Que país tiene forma de botella Sin opciones o por opciones Ya esta feo eh feo feo De bota De bota Eh que se yo La calle sin botella Si Italia Si Italia Si Que es la calle Igual si La posta Tu tambien No 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 No